Mis amistades, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Acá después de tiempo. Mis amistades, ya terminé de bañar a mis perritos. Juan me ayudó, obviamente. Uno a uno he tenido porque ya necesitaba un baño. Pero bueno, ahorita me estoy yendo rapidito, nada más a la casa de mi mamá. Voy a ir a dejarle un encarguito. Son diez y media de la noche. No he podido desocuparme todo el día. Ahí vamos, mis amistades, un poquito cabizbajos, pero ahí vamos, ahí vamos. Por lo visto, he cocinado el día de hoy. Y no han almorzado la mayoría, o sea, no tenían apetito. Ayer hice chaufas, lo que han comido. Y ya para mañana será esto. Pues que hice... Entonces lo voy a guardar en tupper. Vamos a guardarlo en tuppercito. Esto que sea para mañana. Rocco, no. Voy a callar bebé. Esto ya para mañana. Les puedo hacer... ¡Ey, Cora! Ustedes me valoran el video porque me ponen las pezuñas ahí, chiquita. Van eso, mami. Es estético. Ay, que después lo de la cerveza cae cochina, no. Ya. Esto, amistades, para mañana. Mañana que les hago un takutaku con su ensaladito, bolito frito. Ahí, ¿verdad? Pero aquí está. Hay dos tuppers. Y hay arroz que también para mañana. Vamos a ver. La cosa es dejar la cocina limpia. Para mañana ya me levanto y cocino, pues. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Mi nieto siempre me pide entrar a mi cuarto. Le gusta estar en mi cuarto. Viendo televisión. Hasta que agarre el sueño. No sé dónde los miro, la verdad. Quiero dejar esto guardadito para ir más de mi mamá rapidito. Es muy tarde, pero quiero aprovechar porque mañana me voy a encontrar con mi madre en el hospital. Y como tengo mucho peso, no creo que lo pueda llevar mañana conmigo. Así que voy a aprovechar ahorita la movilidad que tengo abajo. Para que me lleven, para que me dan el favor de llevarme. La pregunte, me han dicho que sí, así que perfecto. Mañana, mañana. Sí, claro, mañana me estaría ya donde mi mamá. Ya sin nada, pues. Sin nada, sin paquete, sin nada. Mañana tiene que separar cita a mi madre, al cardiólogo. Al cardiólogo. Y separar cita para la terapia. De lo que se cayó. Ya terminó su terapia, pero tiene que continuar. O sea, terminó la primera y ahora ya. O sea, no sé cómo, no sabía cómo explicarlo. La cosa es que tiene que volver a sacar esta cita para un mes más, creo yo. Si es que fuese necesario, dependiendo lo que la doctora diga. Entonces sí, definitivamente sí, necesita un mes más. Así que bueno. Ahí vamos con mi mamá. Mi madrecita. No la voy a dejar sola. Ya no, amistades. Ya para errores. Para errores, solo una vez o dos. Pero después de todo lo que he visto, todo el dolor que tengo todavía aquí. No. No. Eso no. Eso no. En la misa que le hicieron sus hijos a Núñez, hubo un párroco, un párroco, no sé, que dijo, en vida se demuestra el amor a sus padres. En vida. ¿Para qué lloras ya cuando fallece? ¿Para qué? Haz lo que tengas que hacer antes de lamentarlo. Dale sus días bonitos. Haz que sus días sean bonitos. Bueno, amistades. Bueno, amistades. Paso a retirarme, me voy a la casa de mi madre. Les voy dejando el videíto para que vayan viendo lo de mis bebés. El baño que le doy a cada uno de ellos. Porque a los seis me bañé. Me bañé a mis seis perros, amistades. Ahí les dejo el video. Ahí les dejo. Ahí les dejo. Ahí les dejo. y 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 mañana mañana nos vemos